La verdad que no existe CEPO porque importamos, giramos utilidades, pagamos los vencimientos externos y además le vendemos dólares a la gente que quiere. No sé si tiene mucho sentido discutir cuestiones de semántica. O sea, llamémoslo como lo quiera llamar el ministro, lo que es evidente es que hay múltiples restricciones a la demanda de divisas para distintos tipos de utilización de esas divisas. Los importadores no pueden acceder a divisas libremente para concretar sus pagos al exterior. Tampoco las empresas multinacionales pueden girar parte de las utilidades que hayan generado en los años previos. Y la demanda de divisas para atesoramiento también enfrenta fuertes restricciones. Entonces, eso es lo que se conoce con el nombre de CEPO. No lo queremos llamar CEPO, llamémoslo restricciones, pero que existen, existen. El CEPO pretendió ser una solución para la falta de divisas o la escasez de divisas para la restricción externa que desde, diría, ya poco más de tres años padece o sufre la economía argentina. Desde la imposición del CEPO las reservas cayeron muy fuertemente, salvo el año pasado en donde el gobierno encontró la manera de endurecer algunas restricciones y de conseguir algunos dólares por canales de alguna manera sorpresivos, como fue en última instancia el swap chino. Pero está visto que desde la imposición del CEPO se perdieron cerca de 20.000 millones de dólares las reservas, lo cual da la pauta de que evidentemente no fue una solución atinada. Logró frenar la salida de divisas por distintos canales, pero fue también muy exitoso en frenar el ingreso de divisas. Que se achicó el retraso cambiario, decididamente no. En todo caso, lo que está operando en la contención del dólar blue, digamos, operan un par de factores. Por un lado, el reciclaje, diríamos, del dólar ahorro, aquellos que han tenido acceso al dólar ahorro, bueno, de alguna manera están canalizando una parte de esas compras a través del mercado blue y abasteciendo ese mercado, poniéndole un techo a su cotización. Pero claramente el principal factor explicativo de que el dólar blue no haya seguido escalando es la perspectiva de una reunificación del mercado cambiario con un próximo gobierno. Esa expectativa de reunificación, bueno, hace pensar que quizás, digamos, una vez que el dólar blue deje de existir, a partir del levantamiento del cepo, que el dólar único encuentre alguna cotización entre su actual nivel oficial y su cotización en el mercado paralelo.